En la Federación Argentina, en Capital Federal, se reunieron todas las entidades del interior del país, en las cuales participamos dentro de la Federación, como Federación de Entre Ríos, y se llegó a organizar un poco lo que va a ser la logística de distribución para que todos los panaderos que deseen estar dentro de este plan de un pan de 10 pesos puedan tener acceso al mismo. ¿Cómo será concretamente esta logística? Nosotros a través de las instituciones vamos a gestionar para que todos los industriales, aquellos que no tienen la posibilidad de manera directa de acceder, dado el caso que algunos panaderos puedan no tener, ser clientes de algunos molinos que existan dentro del sistema, nosotros a través de las instituciones vamos a hacer esa gestión para que todo el panadero que quiera entrar en el sistema lo pueda hacer. ¿Cómo será el método? Bueno, nosotros, en realidad el panadero deberá comunicarse con nosotros, nosotros les comunicaremos a los distribuidores para que ellos se acerquen y obviamente tomen el pedido para entregárselo. ¿A partir de qué momento se puede hacer este trámite? Bueno, nosotros a partir de hoy mismo ya estamos trabajando en eso, el panadero recibirá el pedido seguramente dentro de 3 o 4 días porque lleva todo el sistema de entrega, es los pedidos, la recepción de los pedidos, la distribución de la harina. Una vez que él haya recibido esa harina con el valor diferenciado, estará comprometido a vender ese pan de ese precio de 10 pesos. ¿Cuáles serían los valores? Usted planteaba concretamente que el kilo de pan pasaría a 10 pesos con este sistema. Bueno, quienes se adhieran al sistema se comprometen a tener un pan, en este caso un pan de 5 piezas, que lo van a tener disponible para el público. ¿Algún otro mensaje en particular para aquellos industriales panaderos? No, que cualquier inquietud se comuniquen con nosotros, que nuestro teléfono está disponible, estamos normalmente durante la tarde. Bien, ¿dirección y teléfono? La calle Uruguay 249, Paraná, 431-5132, o si no, nuestro mail, nuestro Facebook, lo mismo.